Bueno, ¿cómo están? Y sí, se me han salido bien hace mucho tiempo Y, este... Vamos a jugar con una idea, ahí está Mati, saluda Bueno, chao Y bueno, aquí estamos Preparados Hola Bueno, vamos a jugar el último Bueno, vamos a jugar el título Ajá Vamos a jugar el último día de la temporada 7 Bueno, ha sido muy corto para nosotros Porque no la hemos jugado muchas veces Como la temporada en que hemos jugado en vacaciones Sí Vamos a ver las tiendas que van Ahora vamos a jugar ¿Ya estás grabando? Sí, estoy grabando, cerrado Ok, miren, vamos a jugar la última Quedan 10 horas 22 Y 8 minutos No, no sé cuántos minutos No Vamos a jugar rápido, rápido Vamos a un bolecito Lo malo es que este no es compacto Oye, el carro de Justin Listo Ahora sí, estamos ya en el lobby Mira, un franco Listo No, 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 no Este es el que iba a... Ni perro Pues mira, pero no se ve Uf Ay, ya se ve ¿Eso qué? Es el cubo Ah, no, estoy en el... Me estoy chupándoselo Me estaba asustando del cubo ¿Dónde? ¿Dónde vamos a caer? No sé, ¿qué era? ¿Ciudad? O... Nuestro lugar favorito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira esa belleza que tengo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ay, no he revisado el pase fatal! ¡Dónde está! 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 Bueno, igual no, a ver... No me va a dar daño ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, palitas ¿Vos sabés acuérdate que aquí llega a gastar todo el oro? Sí, vamos a gastar todo el oro porque ya no nos queda nada Sí, de verdad ¡Claro! ¡Uy, tengo pura cosa gris! Puro luz gris No hay nada, aquí no hay nada ¡Uy! ¡Ah, por cierto! Se me olvidó de arriba Mira, quiere ver si picamos de mi edificio de abajo hacia abajo Y se empieza a romper todo Ok Ojo Espera, espera, espera Déjame conseguir un poquito de armas Se me olvidó de decir que yo soy el de arriba y más tienes el de abajo Bueno, decílo Porque no sé quién personalmente no estoy enviando Eh... Vamos a salir Después puedo otra policía en vivo No... Ah, bueno, por lo menos esta arma Y te vamos... ¡Horito! 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 ¡Horito bien bonito! Aquí otro, ok Vale Un bracito rico ¡Horito! 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 ¡Mía belleza! ¿Dónde? ¡Bellezura! Para nada de... De... No, de fuego Hace mucho tiempo no jugamos Fortnite y estamos muy avanzados ¡Horito! 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 ¡En qué momento! ¡Horito! ¡Horito! Porque te doy yo ni siquiera Es la copia del bucle Ay no puede ser ¡Eh! ¡Cobarde! ¡Eh! ¡Pero que! ¡Ay! ¡Por eso! ¡Voy! ¡Ay! ¡Está muy difícil! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Voy a coger! ¡Voy a coger! ¡Copedita! ¡Vamos! ¡A matarlo! ¡Ey! ¡Feo! 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 ¡Fortísimo! ¡Para el highlight! ¡Para el highlight! ¡Vamos! ¿Quién más hay ahí? ¿Quién más hay por aquí? ¡Venid! ¡Pero venid con las ganas destapadas! ¡Venid! ¡Que tengo aquí para repartir! ¡Ah! 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 ¡Viejo! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Una fichurita! ¡Pero! ¡Mira mi edificio! ¡Se está incendiando! ¡Ay Mati! ¡Pobrecito! ¡Ya lo poníamos en los vecinos! ¡Eh! ¡Miquel! ¡Cofre! ¡Ey! ¡Cofre! ¡Ey! ¡Cofre! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Rompe el edificio! ¡Esperate! 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 ¡Voy a avanzar un poquito! ¡Aquí tengo esto! ¡Y listo! ¡Mati! ¡Me voy a echar! ¡Chao! ¡Pim! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Nada de morir! ¡Mira! ¡Aquí yo veo! ¡Aquí más oro! ¡Aquí más oro! ¡Y más digo vendas! ¡Vamos! 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 ¡Te voy a ayudar a romper todo! ¡Esperate! ¡Y romper! ¡Esto! ¡Mío papi! Ok, tú coge esta! ¿Cuál? ¡No! ¡Jajaja! Voy a coger la verde. Solo porque sí. Porque después se me acaba y después no tengo como cambiar. ¡Apura! ¡Me tengo que picar rápido! ¡La zona! Mira que hay otro. Abajo tuyo. Y ni si ya te diste cuenta. ¡Vale! ¡Listo! ¡Ah! ¡Metal! Que bonito Vamos a romper todo Oh mira, malitas, rico Para comer Perfecto para comer malitas Rompimos la electricidad Ya no tenemos luz en nuestro departamento Vamos a conseguir materiales infinitos Oh si, verdad Buena electricidad Vamos a tener material de electricidad Imagínate un arma eléctrica Como lo de las florecías Ay madre, me está disparando No sé, es una escopeta Es una escopeta mala Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Eso Matala, matala, matala Tengo que curarme, literal Ah, tenía el mentiago de vida Ah, ¿dónde está el jugador? Está quieto Mati, toma, 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 toma vendas Toma vendas Toma vendas Toma, toma Toma, toma ¿Dónde estamos? Lo voy, ya lo voy Tengo ahorita mi arma ¿Están allí? No, 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 no esta es la escuadra esta en blanco, vamos muerto muerto muertísimo buenísima buenísima vamos no puedo creerlo matando un trio un trio y no me bajaron casi nada porque tenia cien de escudo ah ya 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 ah aqui te deja vendas toma vendas por el resto me lanzaron no mati me voy a morir me voy a morir no mati me voy a morir eso gracias mati somos millonarios mira mati tienes acusa el caniel de riel se llama cañón de riel tu tienes algo amarillo que? ah tengo el arma para comprar mati me voy a dar una cosa ay perdon tengo una casa ay mis granditas donde estan mis granditas? son millonarios escopeta escopeta nueva te vas te vas a apoyar ay yo quiero la escopeta ok coja la escopeta hay otra escopeta si tu quieres el cañon tu quieres esa como se llama? mira esa vieja tu quieres una bolita de la bola de plasma? que bola de plasma? ah la bola de la apisola la manilla ya le la hago mati la asuna la asuna wey no mati ya nos morimos me llevo solo nada mas ay yo estoy muertisimo y mi 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 tengo tengo 12 velas yo tengo 12 velas un camión 12 velas un camión corre 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 voy a camión hay ferraris podemos ir rapido ahhh es todo el terreno vamos dale no estoy curando lejos no estamos cerquita no Mati se esta acabando la gasolina por favor se esta acabando la gasolina yo era que iba a avanzar mas o como ahora esta avanzando Mati ya me estoy curando te voy a dar vendas yo tengo 8 vendas ay verdad me estoy parando yo amigo vamos a que nos abduzcan toma 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 te voy a dar vendas toma 6 vendas quitate amigo amigo tengo 200 ay lo viste de llegar es lejisimo uy este man es un probazo como lo estas disprando de llegar a ver mira donde estan disparando wey sube 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 mis pies tengo listo esto tengo que tener solo manos esta por alli arriba esta por alli en un momento se nos va a acabar la gasolina siiii deja a ver cuanto tiempo llevamos llevamos 10 minutos hay que separar en parcos que te crees que te crees tu feo esta en el arbusto esta en el arbusto esta cosa para que lo detectes muerto lo bote lo bote tomo 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 hay madero no tu te quedas aqui ve jugaso mira el meme señor como estas que tu te crees que tu te crees que tu te crees que tu te crees bordisima no yo voy a 20 no puedo curarme ya que tu te crees que tu te crees que tu te crees 35 no se me cuento si hay 6 pan y 2 el azul el lobo y belen no se no se el rosado el rosado y verde que tu te crees 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 muertisima cuida de un volado yo quiero que tu lo coges te dejo la escopeta donde estas? pues dime donde estas pues cuidado te estan disparando no se no desconstrues porque no se va a caer no vamos a hacer vamos a hacer que estuvi no se va a caer quete quieto javi mas es javi javi perdoname pero tengo un patanel ayuda quete quieto ya me mati voy a vengar tu voy a vengar tu muerto con arma morada si goge la usa la arma donde esta? oh! copete copete y se me va a hacer grande ya se me hizo grande ya se me hizo grande ya esta 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 hoy voy a conseguir la granada ah! aqui esta la mano la morada cambiela por la primera despues me cuando ya me revives ahí me danse y la arma esta la dejo la morada hay que avanzar la zona le va a revivir me va a revivir me va a revivir mi compañero ah ya ok complejo corriente bacana complejo corriente donde esta? esta ahi hola persona me puedes dar un escudo por favor? te va a dar te va a dar ahi la zona gracias muchas gracias a ti donde esta? ah esta por alla oye complejo corriente gravedad 0 oh yeah javi javi perdoname javi javi perdoname suscríbanse a mi segundo canal te diré como se llama pues voy a subir de araña ahi tienen mi loguito de araña y bueno me he venido a subir dos videos hasta ahorita voy a subir videos cortitos ahora si chao tak no 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 no